de lo que hoy ustedes están haciendo aquí en el IND. Buenos días, mi nombre es Marta Amador, vengo de la Asociación de Padres de Familias con Hijos con Discapacidad, Los Pipitos. Dentro de nuestras actividades deportivas, esta es la primera actividad que tenemos, que es el seminario a entrenadores de las regiones de Occidente, Sur y Managua. Esta actividad es para realizar nuestras competencias interdepartamentales que se van a llevar a cabo de abril a junio. Este seminario es para darles pautas a los entrenadores y delegados de cada una de las regiones de cómo se va a trabajar con los jóvenes, con los niños que van a participar. También se les informa cuáles son las discapacidades que se van a llevar a cabo, en qué tipo de disciplina van a participar las edades. Todo esto para que al final de año llevemos a cabo nuestra competencia a nivel nacional, que son los olimpipitos. Los olimpipitos nosotros los llevamos a cabo con jóvenes de todo Nicaragua, donde están presentes los pipitos, ¿verdad? Como les repetía. Y así culminamos el año 2022. ¿Cuántos exactamente hay aquí? Si ellos son entrenadores, profesores, padres de familia. Hay 21 personas que son entrenadores de los distintos capítulos donde van a participar nuestros jóvenes. Del lado del sur están de Granada, Masaya, Diriamba, Nandaime, Rivas. De Managua están de los capítulos de Tipitapa, Ciudad Sandino, Distrito 6, Distrito 4, Distrito 5. De lo que es el occidente, tenemos de Lapacentro, León, Quezaluaque, el Sauce, el Viejo. ¿Va a haber otra capacitación en parte de esta o esta es la única? Posiblemente, posiblemente, sí. Ahorita abarcamos lo que son las regiones de Managua, el sur y occidente. Luego vamos a hacer una capacitación en la región central, donde participan los capítulos de Huaco, Huigalpa, Camuapas, Bluefields, el Almendro. Luego tenemos una capacitación con el norte.